¿Ha afectado el no poder coger usted el coche hoy? No es indiferente, pienso seguir saliendo y si me ponen la multa, la pago y ya está. ¿Usted notaba el aire más contaminado? No. Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? Hacemos el ridículo de una forma impresionante. A ver, a ver, que yo la vea. A ver, a ver, que yo la vea. ¿Hay un hongo sobre Madrid? Joder, pues... Joder, es que se nota la polución, fíjate qué polución hay, oye. Mira, mira la polución que hay. Vaya tela. Vale. Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? A ver, a ver, que yo la vea. Es que se nota la polución, fíjate qué polución hay, oye. Mira, mira la polución que está ahí.